¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar... ¡Hostia, la herida! Bueno, no me pongo las gafas, ¿eh? Mierda. Se me está cicatrizando, se me está cicatrizando la pupa, pero... ¡Hostia, tú que me la reviento, si no! Vale, vamos al grano. En este caso quería hablaros de que está abierta el... El pre-registro, está abierto el pre-registro, le pre-registro, de el puñetero Dead by Daylight Nitis. O sea, es el Dead by Daylight japonés. Va a tener versión global, o sea, vamos a poderlo jugar sin ningún problema. Y para ello ya están haciendo la solicitud de lo que viene siendo pues el registro de la gente, ¿vale? Yo ya estoy registrado, simplemente tendréis que meteros en el mensajito que os pongo abajo, ¿no? En el link, para que vosotros accedáis y le deis a pre-register, ¿no? ¿Qué es este videojuego? Para el que no lo sepa, aquel que venga un poco nuevo y diga ¿Qué cojones? ¿Cómo que un Dead by Daylight japonés? ¿Qué me estás contando? Sí, esto es una franquicia aparte de Dead by Daylight. O sea, para el que no lo entienda es una empresa llamada Dead by Daylight porque pertenece al Dead by Daylight original, pero los cuales tienen cogido como el permiso de simplemente llamarse así y hacer un poco lo que le sale de la huevada, ¿vale? Con el videojuego. Por eso es lo que mucha gente dice que este va a ser el futuro de Dead by Daylight. Porque estamos viendo que el DVD normal no es que esté últimamente funcionando bien, bueno, en los últimos años mejor dicho, funcionando muy bien y sin embargo esta gente, los japoneses, lo están haciendo de cero y están haciendo cosas muy originales, las cuales vamos a ver ahora y yo creo que van a ser motivos para que te lo descargues y juegues. Lo primero es que es de mobile, ¿vale? O sea, todavía no va a haber versión plataformada para PC o para consolas. Solo mobile. Bueno, podrás jugar ahí en tu Galaxy, en tu iPhone o en lo que sea, ¿vale? Te deja seleccionar plataforma de iOS o Android cuando vas a elegir, pero vamos, que te va a atrapar los dos, ¿sabes? De momento hay 19.000 preregistros. Yo estoy, ya os digo, dentro. Y qué es lo que va a haber consiguiendo estos objetivos, ¿vale? Te dice que si conseguimos llegar a la cantidad de un millón de preregistros, a ver, lo cual yo creo que es un poquito behavior, pero bueno, nos darán de recompensa equivalentemente, ¿no? Unos 100.000 de sangre, o sea, 10.000 blood points. Bueno, no sé, aquí pone 100.000, pero no entiendo, bueno, no sé, supongo que serán varios días o no me hagáis mucho caso, pero vamos, 10.000 blood points y 1.000 iridescentes, 20.000 blood points, 2.000 iridescentes, 30.000, dos Sinister Stones. Estos son piedras que, si no me confundo en este videojuego de mobile, sirven para tirar como en el gachapón, ¿vale? Porque la tienda del juego, no sé si es siempre así o simplemente cuando sale un DLC, funciona por gachapón. El que no sepa el gachapón es un estilo de juego japonés. Bueno, no es un estilo de juego, seguro que lo has jugado tú también, ¿sabes? La típica maquinita esta de bolas que metes un euro y le das a la ruedita y cae una bola y te toca algo aleatorio. Bueno, pues eso es el gachapón. Que tú metes dinero, pero no sabes qué es lo que va a tocar. Es por suerte, ¿vale? Y a eso es a lo que se les conoce como juegos de gachapón, como por ejemplo Jenshin Pan, ¿no? Que ahí está al... Entonces, lo tienen puesto así, sinceramente. Bajo mi punto de vista está bastante divertido. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, metes dinero y tiras al gachapón para conseguir la última skin del personaje, puede ser que no te toque la skin esa, o puede ser que sí, y aparte te lleves otras skins, ¿vale? O sea que, bueno, y creo que si te sale una skin que ya tienes, se convierte en una piedra. O sea que, bueno, yo qué sé, habría que verlo, ¿no? Ya lo veremos cuando lo tengamos. Luego, si llega a 500.000, se puede... Entramos en un... O sea, harán un sorteo de la figurita de Wright, al 700.000 la del trampero y al millón la de Spirit. Anda que no saben los japonés, macho. Como les gusta el fanservice. Menos cabrones. Son de los míos. Vale. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este videojuego de mobile? Están haciendo las actualizaciones. Esto es un juego nuevo, ¿vale? O sea, es un DVD. Está basado en DVD. Tiene muchas cosas pertenecientes a DVD. Pero los japoneses lo están haciendo más o menos desde la base de DVD, ¿vale? O sea, lo están rehaciendo ellos. ¿Por qué? Porque no les gustaba mucho lo que había a nivel de código del videojuego. Entonces ellos dijeron, vale, dame la base del juego y yo voy construyendo lo siguiente, ¿vale? Porque me parece que está mal hecho el código. Entonces vamos a hacerlo nosotros de cero. Y la verdad que lo están haciendo bastante bien. Evolucionan muy rápido. No sé cuánta gente habrá trabajando en esta empresa, pero la verdad que van a la velocidad de la luz. Y por experiencia esta gente ya ha trabajado en proyectos de mobile. Llevan ya tiempo, pero DVD parece que les gusta un montón y le están sacando muchísimo potencial, ¿vale? Aquí tenemos el mapa de la mina. Por aquí salen más imágenes y no me confundo, creo. Espérate que no me va el click aquí. Vale, aquí tenemos el Autohaven. O sea, bueno, nos van mostrando un poquito las actualizaciones que están haciendo de las versiones que tenían puestas, que eran los mapas antiguos, y ahora ya lo están poniendo como los mapas que tenemos nosotros en PC, ¿vale? Y la verdad que están bastante bien hechas. Yo he estado viendo algún vídeo y si queréis ahora vemos algo y así le echáis un ojo, ¿vale? ¿Qué más tenemos por este videojuego? Vale, acaban de poner el prelobby este de nuevo. Una colocación así como de uno delante, otro atrás, uno delante y otro atrás, el asesino y tal. Para el que no lo sepa, en este videojuego todavía existe el sistema de rangos antiguo que nosotros teníamos. El de empezar el verde, el amarillo, el rojo, el sistema de rangos antiguo, ¿vale? Antes de que lo quitasen. Y también se ha implementado el sistema de rangos nuevo. ¿Por qué? El sistema de rangos nuevo es simplemente por el nivel que tú tengas al personaje y en el videojuego el sistema de rangos antiguo es para definir en qué nivel de MMR más o menos te encuentras, ¿no? O sea, lo bueno que eres. Y eso es algo que para mi gusto, sinceramente, estuvo bien hecho. O sea, este videojuego lo bueno que tuvo fue ese sistema de rangos, que para mí estaba bastante guay. Pero, bueno, aquí no sé si se reinicia los días 13, creo que no, sino que tú, pues obviamente, si tienes más rango, te enfrentas a gente más buena. Y de ahí que existan dos modos de juego. Está el modo de juego rápido, que sería una partida normal y corriente, con cualquiera que te toque. Y luego está la partida competitiva, que sería según el rango que tú tengas. Echad las partidas, si ganas, subes de rango, si pierdes, bajas de rango, ¿vale? Entonces, bueno, por haceros un poquito la idea. Si me confundo en algo y alguien sabe más que yo del videojuego de NITIS japonés, lo podéis poner en los comentarios porque os lo agradecería muchísimo. Que yo esto, al final, es lo que he ido escuchando, viendo de la gente que sube videos en inglés. Entonces, aquí tenemos también, tiene un sistema en el que puedes rever contra quién te enfrentaste, qué perks llevaban. También tiene un sistema de amigos, ¿no? El squad members, en donde puedes ir, pues, metiéndolos en la partida para echar unas partidas juntos. Tienen un sistema de comunicación in-game. Puedes mandar mensajes a tus compañeros para que vengan a salvarte o cosas así. Cosa que nosotros, pues, obviamente, ni tenemos en el juego. O sea, sí, es un juego muchísimo más desarrollado de lo que nosotros conocemos a Death by Daylight, ¿vale? Y ya os digo, ni siquiera está inventado todavía. O sea, que no está público general todavía. El día que lo esté va a ser una locura. Y yo creo que esto será el futuro de Death by Daylight. Porque ellos se lo están currando mucho y, bueno, los creadores reales de Death by Daylight, la verdad que no tanto. Yo intuyo a futuro, sinceramente, a nivel personal, que el CEO de Death by Daylight y lo que viene siendo el apartado de licencias, seguirán carrileando el videojuego. Obviamente, los directivos seguirán chupando del bote, como están haciendo ahora, porque obviamente no se van a marchar. Pero el videojuego, lo que viene siendo la responsabilidad de los DLCs, de la creación de mapas y todo esto, se lo delegarán a la empresa japonesa, ¿sabes? Porque realmente están haciendo un trabajo impecable para lo que viene siendo un juego de mobile, el cual ya está muchísimo más avanzado que el videojuego nuestro de base, que ya tiene 7 años. Y esta gente en un año, mira lo que han hecho, tío, una locura. También tenemos aquí el sistema, pues este, ¿no? Carácter, outfits, frames, ya que sé. Aquí tienes un huevo de cosas, tío, que la verdad que son una pasada, no sé. Hay tantas cosas en este juego que yo ya ni tengo ni puta idea. La grieta, obviamente la grieta esta, pues es mucho mejor que la nuestra, también he de decirlo, porque la grieta nivel 80 te entrega una skin que es la puta hostia, ¿vale? Nosotros a nivel 80 lo que tenemos es un amuleto para el killer, para que sepa dónde cojones están los ganchos. Bueno, es lo que hay. Aquí te entregan, pues, una skin que es la puta hostia, básicamente, a nivel 80. Vale, aquí vemos un poquito, ¿veis? El sistema de rangos nuestro, o sea, sí, bueno, sí, bueno, parecido, ¿no? Al nuestro, y luego tenemos lo que viene siendo el sistema de rangos antiguo. O sea, esto está en progreso de cambio, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Pero vas viendo un poquito lo que viene siendo, pues, eso, ¿no? Las partidas personalizadas, el modo ranking, tú de killer, ¿vale? Vas ahí con tu tramperito, has jugado con tu cazadora, en la partida anterior te jugaste un poquito League of Legends. Ahí está, está guapo, la verdad. A mí me mola mucho. Mirad la pedazo de skin del Wright, claro. Igualita que las nuestras de nivel 80. Y, por supuesto, por células áuricas, piedras, una grieta que... No sé cuánto tardas en hacértela, porque, bueno, igualmente tiene 80 niveles, por lo que veo, sí. Pero tiene dos 80 niveles, no sé. Es un poco raro. No sé cuánto se tardarán en hacer, pero, vamos, las recompensas... Yo por esta skin sí que me hago los 80 niveles, ¿sabes? Al igual que, bueno, nosotros ahora nos conformamos con muchas cositas chiquitas, pero... Hostia, esto es un pasote, cabrón. De hecho, tienen skins que son una barbaridad. Y un David King que tiene hasta fuego en las manos. Pero fuego en plan que se ve, el fuego bien hecho, ¿sabes? Una locura. No sé qué cojones son estas mochilitas. Season hours, rewards as you rank up... Ah, vale, o sea, a medida que tú vas subiendo de rango, te van dando... Ah, claro, ¿ves? El rango 1 te dan los 2... ¿Cómo? Espérate, ¿cuánto hay ahí? 1, 2, 3... Joder, es que no es un carajo. 1, 2, 3... ¿Son 200.000 o son 2 millones? Tío, es que no lo veo bien, ¿eh? Es que se me nubla ahí la vista. Creo que son 200.000, si no me confundo. ¿Está bien o no? Sí, 200.000. Pero bueno, 200.000 de sangre... Bueno, claro, porque te llevas 1.000 iridescentes. Bueno, no está mal, ¿no? A ver, yo me esperaría un poco más de sangre. Pero también es cierto que la tienda funciona diferente. ¿Son 2 millones? Tuve 2 millones ahí, cabrón. Son 3 ceros... Y luego yo veo 2 ceros. No, son 200.000, ¿no? Yo creo que veo... Bueno, no sé, lo ponéis vosotros en los comentarios. Pero bueno, tampoco es tan importante lo que vienen siendo los puntos de sangre. Porque la tienda, o sea, lo que viene siendo el árbol de sangre, aquí no existe, creo, como tal. O sea, tú vas a la tienda y compras los addons que te sale de los huevos y ya está. Entonces, pues, entiéndeme. Nos ahorramos tiempo tú y yo. Y no sé, pues bueno, cosas que tienen hechas que la verdad que son una pasada. Por esto y más, os ofrezco, pues eso, ¿no? El hecho de participar, que al final no requiere nada. No sé si tendrá algún coste el videojuego. Será free to play. No tengo ni puñetera idea. Lo único que podemos hacer es venirnos a YouTube y buscar alguna partidita. Que creo que había alguna de... Dead by Daylight. Voy a buscar... No sé si... A ver, poner la palabra gameplay es un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar este mes. Yo que sé, algo reciente. Ah, bueno, han cambiado el... Es verdad. Mira, este del Panther Boy, ¿no? Creo que le sigo. Es la única persona que creo que he visto... Sí. De... De YouTube que hace contenido de Dead by Daylight, nitis, siendo hispanohablante. Uy, es una cazadora, ¿no veis? Aquí... Bueno, una cazadora, tú, un abrazo, ¿no? Aquí podéis ver que han añadido... Porque no tenían los movimientos estos. Tenían los movimientos antiguos, los que nosotros perdimos hace unas cuantas actualizaciones. Y ahora ya les han metido a la actualización nueva. Y les han metido los movimientos que nosotros tenemos in-game ahora mismo, ¿vale? Arriba podéis comprobar de que funciona mejor las cosas, ya que cuando te pones una skin, la cara... O sea, digamos que la cara que tú te pones del personaje se asocia con lo que es el HUD, ¿vale? Que te muestra en la imagen chiquita, que es justo como lo tenéis aquí. Yo tapo a los otros dos, pero bueno, uno es Joichi, que sale justo la misma imagen de Joichi. Eso está... Supongo que lo tendrán que arreglar. Pero aquí sale un tío con barba súper larga, que no sé quién cojones es, porque como esa skin no la tenemos en el juego, no tengo ni puñetera idea. Y la otra creo que es Nea, si no me confundo. Se ve... Se ve súper bien realmente, tío. Yo este juego, o sea, para ser de mobile, no lo noto tan mal hecho realmente, ¿no? Lo noto como súper bien, joder. Luego también, a saber en qué calidad lo lleva esta persona, 72ms... Yo he visto gente jugándolo que lleva 30ms, ¿eh? O sea, algo que me parece literalmente imposible. Luego los sistemas estos de ayuda que tienen en mobile son la leche también. De hecho, el killer tiene un sistema de ayuda el cual le dice por dónde está haciendo audio el survivor. Por si se buguea o algo el audio, ¿no? Supongo. Y lo único que le hace counter es voluntad de hierro. Las perks todavía no están actualizadas como nosotros las tenemos en el juego actual, ¿vale? Por lo que... Bueno, pues todavía sigue estando el antiguo chungo y todas esas cosillas. Pero, bueno. No sé. Yo he visto algunos killbillies ahí en plan echar una partidilla... Bueno, espérate. El destral... ¿Qué le ha pasado ahí, tú? No sé, el destral sí que se lo ha metido, ¿eh? Sí se lo ha metido. Ya os digo, no sé. Yo he estado viendo algunas partiditas. Tampoco he visto mucho porque no he encontrado gran información de vídeos o gameplays del NITIS. Ya que es algo un poquito jodido, ¿no? Porque es una versión exclusiva japonesa. Pero la gente se mete a jugar. Pues eso, ¿no? Haciendo un poco el 3G maneje de las cuentas. Y al final les sale bien. Pero está guapo, tío. A ver, los killers van bastante... O sea, esto es como ir un poquito atrás en el tiempo para nosotros, ¿no? Es como ir a un 2018, a lo mejor, de Death by Daylight, cuando la gente todavía no sabía jugar muy bien. Y te encontrabas a unos surfers que eran unos potos máquinas. O a unos surfers que literalmente no reparaban nada. Yo he visto partidas aquí en las que el tío se tiraba chaseando 5 minutos y hacían un motor, ¿eh? O sea, literal. Pero bueno, a nivel visual, a nivel de lo que nosotros estamos viendo... Mira esa. Esa esnea, ¿no? Está guapísima la King, cabrón. A nivel de lo que nosotros vemos, está de puta madre el juego, tío. Y eso que todavía no está terminado. O sea, a esto le faltan un montón de actualizaciones y un montón de cambios. De hecho, ahora están haciendo a los mellizos. O sea, imagínate cómo está el percal, ¿no? Tienen hecho... El último killer fue Sadako, que la metieron por la colaboración. O sea, combinaron, ¿no? El hecho de que iba a salir la nueva película de Sadako en Japón. Para meter a Sadako y con skins exclusivas dentro del videojuego. Por eso ahí Joichi tiene esta skin que nosotros no tenemos en el juego normal nuestro, ¿vale? Y van a sacar otra skin también de Oni. Que le han hecho ya la publicidad. O sea, ya le han hecho la promoción por ahí. Espérate, porque no sé muy bien cómo... Aquí está, ¿no? Sí, el DVD mobile barra baja JP se llama, ¿vale? Para que lo tengáis ahí, el nitis. Por si los queréis seguir. Bueno, estas son las últimas skins que ya las vimos. Un poquito las de Dinosaurio, que están bastante guapísimas. Ayer vi un gameplay en donde jugaban con Dwight Dinosaurio. Y estaba chulísimo, tío. Es que está súper bien hecho. Y la skin de Oni mamadísimo que la van a meter. Aquí ya han hecho un poquito la promoción, ¿no? De que están ahí haciendo a los mellizos y tal. Pero la skin de Oni-chan de putos locos. Ah, y por cierto, espérate. También me pasaron el Mori. Me pasaron el Mori nuevo que va a tener Oni. Os enseño eso y terminamos el vídeo, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Me lo pasaron por Instagram. Me lo pasaron por Instagram. Dejadme un momentito. Si queréis seguirme, gente, estoy haciendo ahí un challenge fitness. ¿Vale? Por si queréis ahí estaros un poquito atentos de lo que estoy haciendo. Y de las comidas que estoy siguiendo y todo eso. Las iré subiendo poquito a poco, ¿vale? ¿Dónde está el putazo? Aquí, aquí. Aquí me lo mando. Vale, a ver si lo puedo ver. En teoría se había filtrado como el Mori o algo así. No sé si lo habrán borrado o algo. No, esto es lo del preregistro. ¿Dónde está lo otro? Aquí. Creo que es este el link. A ver. Este, vale, sí. Este es el Mori. Para que veáis, con la nueva skin, Oni-chan. Preparad el culo, gente, que se viene duro y bastante fuerte. Tan solo vas a donar esa mísera cantidad. Una foto sin censura. Ya subiré, ya subiré. Poquito a poco, ¿eh? No, no, no. Ya subiré. Poquito a poco. Tú espérate. Gente, disfrutad del espectáculo. Vamos allá. Son súper salvajes, tío. Los japoneses, chaval. O sea, os ponéis a mirar todos los Mori nuevos que han hecho y son una puta pasada, de verdad. Son una puta pasada. Qué grandes, tío. Qué puto grandes. Nada, gente. Ahí tenéis más razones y motivos para todavía preregistraros para cuando salga esta beta y la podamos disfrutar todos juntos. Un besito muy fuerte. Os quiero. Los japoneses, chaval.